El Barça les dio el gran rato de la competición. Me ha encantado el partido de Pjanic, me ha encantado el partido de John, jugando un poquito por delante de Pjanic. Hemos visto la versión de Pjanic más pura de la Juventus, jugando de pivote, manejando al equipo, tocando en corto y demostrando la calidad que él tiene, un jugador que ha venido desde la media punta. Hoy Messi no solo ha hecho un gran partido, sino que se ha divertido en el campo, de verdad, no como otros días, que daba esa sensación de angustia porque Messi, él sabía los problemas que tiene el Barça y Messi intentaba tirar del equipo, pero no tenía socios alrededor, nadie le acompañaba. Hoy, jugando con Pedri bastante por dentro, ha encontrado ese socio que necesitaba en Pedri y también en De Jong, que ha aparecido mucho por esa zona, y ha jugado un gran partido. Y, lógicamente, hoy Messi acaba haciendo ese gol y siendo el jugador determinante de verdad. Ojo, no es lo mismo decir que Messi siempre participaba, mucho además, lo intentaba todo, nunca se ha escondido, pero ya ha sido más determinante de verdad en el partido, porque el Barça ha sido un equipo mucho más coral y porque ha tenido mucho más socios, porque el equipo le ha ayudado de verdad a Leo Messi. Y luego hay que hablar de Pedri, de su partidazo. O sea, Pedri ha hecho un partido hoy escandaloso. O sea, Pedri a este nivel, desde luego, muy pocas dudas puedo tener y puede tener cualquiera. Y espero que no las tenga Luis Enrique, porque lo que voy a decir es que creo que Pedri a este nivel tiene que ir rápidamente a la selección española. O sea, no me... Es que no... Casi, casi no... No se puede ni concebir que no esté en la selección en la próxima convocatoria como siga jugando a este nivel, que, lógicamente, teniendo a Messi al lado, probablemente, lo va a seguir haciendo. Y, desde luego, titular indiscutible en el Barça. Por todo lo que está haciendo, por lo que está generando, por la capacidad de asociarse que tiene, por la visión de juego... Bueno, lo de Pedri ha sido un auténtico espectáculo. Y Messi ha encontrado su mejor socio. Porque Pedri potencia a Messi, aunque parezca mentira, pero es así. Lógicamente, también Messi potencia a Pedri. Pero Pedri también potencia a Messi. En fin, victoria cómoda del Barça ante un Valladolid que ha dado la cara. Eso hay que decirlo. Pero, lógicamente, ha sido muy superado. Y el Barça que gana su segundo partido fuera de casa. Lógicamente, está todavía muy lejos del Atlético de Madrid. Para mí, insisto, principal favorito. Pero necesitaba este triunfo el Barça. Vamos a ver qué pasa por su partido ante Leibar. Yo creo que mantendrá el dibujo Ronald Koeman. Un abrazo desde Valladolid. ¡Chao!